Luego de una valoración epidemiológica de la semana 33 y 34 en el marco de la Sala de Situación Nacional, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias informó que en la zona sur solamente el cantón de Corredores se mantiene en alerta naranja, a excepción del distrito Corredor. Este es el único cantón en la provincia de Punta Arenas que se mantiene en esta categoría desde hace varias semanas. Y es que además Corredores es el cantón con más casos de COVID-19 en la región Brunca.